¡Hola, superfamilias! ¿Cómo están? ¡Feliz primavera! ¡Woo-hoo! Ya estamos estudiando las monedas. Tenemos un penny. Un penny vale uno. ¡Woo-hoo! Tenemos un nickel. Un nickel vale cinco. ¡Woo-hoo! Tenemos un dime. Un dime vale diez. ¡Woo-hoo! Y tenemos un quarter. Un quarter vale veinticinco. ¡Woo-hoo! Entonces, vamos a empezar la super canción de las monedas. Y con... Señor Broccoli. Señor Broccoli, ¿cuál es tu moneda favorita? A mí me gusta el penny. ¡Woo-hoo! Señor Cara. ¿Cuál es tu moneda favorita? A mí me gusta el nickel. ¡Woo-hoo! Cinco centavos. Señorita Lelia, ¿cuál es tu moneda favorita? A mí me gusta el dime. ¡Diez centavos! Y... ¡Señor Ramuria! A mí me gusta el dólar. ¡Oh! ¡No! ¡Las monedas! ¡No los billetes! A mí me gusta el quarter. ¡Woo-hoo! ¿Y cuántos centavos son? Veinticinco. ¡Wow! Muy bien. Vamos a cantar todos juntos. Las monedas, 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 las monedas. las monedas. Un penny vale uno, un nickel vale cinco, un dime vale diez, un quarter veinticinco. Un penny vale uno, un nickel vale cinco, un dime vale diez, un quarter veinticinco. Las monedas, las monedas, las monedas, las monedas, las monedas. Un penny vale un nickel vale un dime vale un quarter. Las monedas. 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 ¡Woohoo! Muy bien, superfamilias. Ya pueden jugar con las monedas. ¡Hasta luego! ¡Chao! Un penny para mí. Un nickel para mí. Un time para mí. Un corre para... Para compartir. ¡Adiós, Romiles! ¡Chao!